Hola a todos, soy Classical Barbie. Bienvenidos al canal. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más en Classical Barbie. En el video del día de hoy vamos a revisar algo súper bonito que son algunos outfits para Kelly. La mayoría son de los años 90 y están divinos. La otra vez que hice un haul de Kelly me quedé con las ganas de volver a hacer alguno. En esta ocasión pues las piezas no son nuevas, son de segunda mano, pero están en muy buenas condiciones y pues bueno, ahora sí, ¡vamos a comenzar! Se me olvidaba decirles que también tengo algunos accesorios. Y bueno, estos accesorios también son de segunda mano. Igual se los quería mostrar que también son parte de algunas compritas. Todo es de compras acumuladas, no crean que lo conseguí el mismo día. Han sido de mis búsquedas en el tianguis o de algunas páginas, de lo que sea, amigos. Donde me lo encuentre algo que me agrade, pues lo compro. Sobre todo si es para los bebesitos y los queis. Entonces bueno, vamos a comenzar con los accesorios. Lo primero que les quiero mostrar es un baberito súper hermoso. Miren, las voy a mostrar el enfoque. Y bueno, es un baberito de Kelly. Este pertenece a la Kelly Eating Phone de los 90s. Es una muy, muy popular. Y bueno, trae aquí un velcro y se puede sacar para que se lo ponga ese bebé y se lo puede quitar. Es una telita muy bonita. Los siguientes accesorios se los voy a mostrar juntos. Son tres biberones que compré. Por un momento había pensado que había comprado dos biberones morados iguales. Pero no. Como pueden ver, sí son de diferentes tonos. Tengo este que es como morado, pero tiene nacarado. Es como que tiene un toquecito brilloso blanco, blanquecino. Eso es lo nacarado. Este es un poco más pequeño que los otros dos, no sé por qué. Y tengo también este que es de color morado. Me gustó. Y por último este que lo había comprado porque pensé que era blanco. De hecho en la cámara no se alcanza a ver muy bien. Pensé que era blanco porque el que tengo yo blanco se me maltrató un poquito. Y quería tener uno nuevo blanco, pero no. Después descubrí que no es blanco. Es rosa pastel, pero es un rosa súper, súper clarito. Está muy bonito. Se aprecia mucho más el color en persona, pero bueno, están muy bonitas. Estas mamilitas también son de las que se vendían con las Kelly's en los años noventas. Y pues ahora ya no hay este tipo de accesorio en la actualidad. Y el último de los accesorios es esta bonita mantita. Esta es una mantita, no sé si sea de Kelly o de qué, pero pues yo la compré para los bebecitos. Y pues nada más es así, es como para las camitas o así como un tapete también puede servir. Tiene cuadritos en colores pastel, en azul, rosa y amarillo. Y tiene su borde en color rosado. La verdad se me hizo muy bonita, sobre todo para algunos escenarios con Kelly's. Y pues bueno, esto es todo por los accesorios. Ahora sí vamos a comenzar con las ropitas. Ok, entonces comenzamos con las ropitas. Sobre cada uno de los modelos que les voy a estar mostrando, sí traté de buscar en internet a qué set pertenecen. Y sí los encontré en su mayoría, entonces les voy a mostrar. Y también les pasaré las imágenes de los fashion packs a los que pertenecen o de las muñecas, a las que son. Y bueno, el primero que quiero mostrarles es este overall de color rojito. Está súper tierno. Creo que Kelly se ve súper adorable con un overall. Nada más que venía sin la playerita, pero pues yo se la pongo aquí nada más de muestra. Esta playerita yo ya la tenía. Pero se las pongo para que puedan ver cómo quedaría. Es así, tiene sus tirantes amarillos. Y en la parte de atrás tiene un broche. Todavía eran de estos, que no son de velcro. En los noventas todavía se utilizaban estos en las ropas de las Kelly's. Y bueno, esto pertenece a un fashion pack que es como de un día lluvioso. Es del año 1996. Ahí podrán estar viendo la imagen. Venía con un impermeable súper hermoso que ojalá algún día pueda encontrar. Pero bueno, lo que es el overallcito está súper tierno. Está muy muy bonito. Y esos colores se me hacen muy vintage. Cuando veo algo que es como rojo con amarillo, blanco. Es como que regresas en el tiempo en automático. Porque ese tipo de moditas en colores como primarios es muy de los noventas. Y pues bueno, ese sería el primer conjunto. Y nos vamos con el siguiente conjunto que les quiero mostrar. Este conjunto es de dos piezas en color menta. Están súper hermosas. La verdad es que no sé, desconozco si esto sea realmente un conjunto. O se vendía por separado, pero pues yo lo compré junto. Viene con un mallón. Un mallón en color azul turquesa. Está súper lindo el color. Este es mi color favorito. Es por eso que lo compré. Y miren, este tipo de mallones y piezas de dos. Así como estos. Son muy típicas de finales de los noventas y principios del dos mil. Y bueno, viene así nada más el mallón. Esto no trae velcro ni nada. Nada más es así. Es una tela suavecita. Y el topcito es así. Viene con un listoncito, un corazoncito. Aquí a las muñecas les agrega mucho detalle. Se ven muy lindas cuando trae un estampado en miniatura. Le agrega muchísimo detalle. Esto ya viene con velcro. Por ello de que ya en finales de los noventas ahora sí les colocaban velcro a estas ropas. Ya no los broches. Y pues bueno. Este creo que es de unos fashion packs de 1999. La blusita la vi en un fashion pack de ese año. Se lo voy a estar pasando ahí. Y el mallón no, pero pues supongo que pertenece más o menos a la misma época. Está súper bonito el conjunto. La siguiente pieza que les quiero mostrar es este hermosísimo mameluco. El mameluco es como de una tela súper linda, súper suave, como de franela más o menos. Esta también ya trae velcro. Eso sí. Y pues bueno, este mameluco pertenece a una de las pequeñas amigas de Kelly que se llama Liana. Y pues bueno, esta es una edición que se llama Stargazer Liana. Y les voy a pasar la foto. Y pues bueno, es porque está como observando las estrellas. Entonces el mameluco también hace juego acorde al tema, ¿no? Porque es del cielo. Entonces por eso es de nubecitas. Está muy hermoso. Este creo que es como un mameluco unisex, según yo, porque le queda bien tanto a niño como a niña. Y venía con un gorro color morado que pues no, no, ese no lo compré porque pues no lo vi. A ver si alguna vez lo encuentro. Pero bueno, esa sí trae su velcro. Este sí trae velcro. Y está muy lindo. Me gustó muchísimo porque tiene bastante detalle. La siguiente pieza es un conjunto súper hermoso. Este pertenece al año 1996 y es de un fashion pack especial para Kelly que venía con otras piezas similares, creo. Ya no me acuerdo bien, pero bueno, les paso la imagen. Y aquí viene pues un traje de baño. No es tan común encontrar trajes de baño de Kelly. Es muy raro que los vea, la verdad. Entonces cuando vi este tan precioso me enamoró muchísimo. Me gustó. Y pues bueno, miren, es de mezclilla. No sé, es como que esta imagen de este traje me trae como recuerdos de los noventas en automático. No, no sé por qué, pero lo veo y veo los noventas ahí. Es de mezclilla y pues es de dos piecitas. Trae el calzoncito que también es de mezclilla. Y trae estos holanes en florecitas así todas bonitas. Y además trae un detalle extra que es una florecita con una aplicación de Shakira en el centro. Creo que este nivel de detalle ya es imposible encontrarlo hoy en día. Por lo cual, no sé, me encantó esta pieza y me siento como muy afortunada de tener algo tan precioso. También tiene broches. Broches como estos que les comento que traían los noventas. Está muy muy bonito el traje de baño. Y pues bueno, es únicamente así. Y la última pieza que les voy a mostrar el día de hoy es este vestido tan maravilloso que me gusta muchísimo. Este pertenece a un fashion pack del año 1996 también. Y venía acá en conjunto con otra pieza que trae el mismo print de girasoles. Pero no sé, me encanta la combinación de colores de amarillo con rosa brillante o fosfarescente. Está muy muy precioso. Miren esto, trae su calzoncito para la parte de abajo. Es como, parece como un traje de baño, ¿no creen? También porque miren, parece que trae el body. Y acá la faldita puede ser perfecto como para el verano. También para ir a la playa. No sé, pero está precioso. Estoy segura de que se le va a ver hermosísimo a cualquier que le ponga. Miren el nivel de detalle del mini print. Siempre que algo trae un estampado pequeñito y un print, pues, miniatura. Le da muchísimo detalle a la pieza. Es así, también estaba en bastante buena condición. Y también cuenta con su broche al igual que los otros. La mayoría de las cosas que mostramos el día de hoy, pues, son de 1996. Entonces, es como casi casi un haul temático de 1996. Pero, bueno, todo está precioso. Y, pues, bueno, hemos llegado al final de este haul. La verdad es que, ¿qué les digo? A mí me encantó todo. Porque, pues, obviamente, si no, no lo hubiera comprado. Estoy enamorada de todas las piezas de ropita para la muñeca Kelly. Está todo divino, pero déjenme en los comentarios cuál fue su outfit favorito para Kelly. Y, pues, bueno, no olviden suscribirse al canal si son nuevos. Y no olviden también regalarme un like si les gustó el video para saberlo. Y si quieren seguir viendo más hauls de Kelly en el futuro, pues, también déjenmelo saber. Y haré un esfuerzo por conseguir otras piezas más. Que todo está muy, muy precioso. Y, bueno, espero que les haya gustado este video. Gracias por estar aquí hoy. Y nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós!